El diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Sergio Maya asistió al Congreso Internacional de Conservación que se llevó a cabo en Washington donde destacó el compromiso de la administración que encabezará a Andrés Manuel López. En materia de la preservación del equilibrio ecológico y su propia restauración. Durante su participación en el Congreso, Sergio Maya dijo que una de las tareas fundamentales de las naciones es reconocer a la Madre Tierra como un ser vivo. El legislador de Morena declaró, Uno de los desafíos de las naciones del mundo es lograr el pleno reconocimiento a la Madre Tierra como un ser vivo, sujeto de derechos, igual que los seres humanos y demás seres vivos que existen. Además, Sergio Maya exhortó a adoptar la Carta Ambiental Interamericana y otros pronunciamientos para la protección del planeta. El exintegrante de Garibaldi también se pronunció en contra del fracking o fractura hidráulica para extraer insumos energéticos, pues la calificó como un riesgo contra el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Nuestra compañera robermajuancarlos arroba diputados morena expone en arroba techcrogup la importancia de que los pueblos originarios sean guardianes de las riquezas naturales que existen en México. PIC.twitter.com barra fv2t8r2yag, Sergio Maya Breton, arroba Sergio Mayerb, septiembre 24, 2018 al Congreso en Washington, Sergio Maya acudió con su compañera de bancada Irma Juan Carlos y la diputada del Partido Acción Nacional, PAN, Silvia Garza. Cabe destacar que los diputados hicieron mención de que el viaje no acordeó a cargo de la Cámara de Diputados, sino de los organizadores del evento, y no se emplearon recursos del erario público. Con información del heraldo, político y la jornada foto, tomada de la página de Twitter de arroba Sergio Mayerb anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!